¡Suscríbete! No tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¡Omega! El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo, dando vueltas, me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los mingas no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, si complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? DJ Ricky, lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Dile, dile ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Pero estoy solo, tú estás solo Dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los megas no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, si complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás?